Nos encontramos acá nuevamente organizados en unidad con el resto de las organizaciones políticas, sindicales y sociales para reclamarle al Gobierno Nacional en el marco de un paro y movilización que nos convoca la CETERA, nuestra organización madre para decirle a Macri que no vamos a permitir que se apruebe hoy en la sesión del Congreso el presupuesto que nosotros llamamos el presupuesto del ajuste. ¿Por qué decimos que es el presupuesto del ajuste? Porque implica una reducción presupuestaria de alrededor de un 70% en infraestructura, en la realización, la construcción de los jardines de infantes y también un 70% de reducción de presupuesto en los programas socioeducativos y de Conectar Igualdad que permite una democratización más profunda de lo que significa el acceso a la información y el acceso a la educación de todos y todas. Y representa para la formación docente y para las becas, para los estudiantes, alrededor de un 40% de reducción presupuestaria. Por eso hoy salimos en unidad contra el ajuste y contra las políticas del Gobierno Nacional que es de mantelamiento del sistema educativo y que por otro lado vemos claramente en el presupuesto que mientras se reduce el presupuesto en educación se aumenta el presupuesto para seguridad y para equipamiento policial lo que se traduce en una clara decisión política de hacia dónde, del rumbo político que decide este Gobierno.